¿Qué tal amigos ciudadanos de San Pedro Jicayán y sus agencias? Me atrevo el día de hoy a hacer este pequeño video desde mi cuenta de Facebook con el único objetivo de poder dar mi punto de vista, mi opinión referente al tema en el que se está viviendo en nuestro municipio de San Pedro Jicayán. Saben bien de que pues estaba como candidata a la presidencia municipal de San Pedro Jicayán. Lamento mucho los hechos que están sucediendo debido a que nuestro municipio de San Pedro Jicayán se ha caracterizado uno de los municipios más conflictivos en todos los ámbitos. Pero el día de hoy quiero hacer mención referente a las anomalías que existieron en estas elecciones del 6 de junio. Para mí es lamentable decirles a ustedes paisanos y paisanas que a lo largo de hacer una democracia transparente, una democracia que realmente beneficia a nuestro municipio, el día de hoy estamos en foco rojo en el sentido de escandalizaciones, de vandalizaciones, que mismo los otros compañeros, tanto de Alianza como del PRD, están haciendo muy mal acto de hacer valer sus derechos. Sabemos muy bien que hay leyes, hay procesos por el cual tenemos que seguir para poder hacer valer nuestros derechos. En el sentido de nosotros, yo como candidata a la presidencia del municipio de San Pedro Jicayán, haré valer mis derechos, haré lo correspondiente, pero de manera pacífica, de manera legal, ya que sabemos que si es cierto, contendimos en estas elecciones, estoy muy disolucionado de nuestra gente de San Pedro Jicayán y sus agencias, que pudo más el dinero que realmente las propuestas de trabajo que estábamos consolidando para el buen futuro de San Pedro Jicayán. Pero eso no significa que mi trayectoria política quede aquí, sino que seguiremos caminando, seguiremos hasta las últimas consecuencias, pero de manera pacífica, de manera razonable, porque a largo de que nosotros hagamos una democracia transparente, lo que están haciendo los otros compañeros es vandalizar, es dividir, es realmente ensuciar la imagen de nuestro municipio de San Pedro Jicayán. Ciudadanas y ciudadanos, soy muy respetuoso en el sentido de que pertenecen a ustedes a diferentes corrientes políticas, pero no vamos a resolver nada con violencia, no vamos a resolver nada con estarnos peleando por un candidato, porque, lo digo de experiencia, cuando estuve con el profesor Anatolio y todos los empleados, cuando llegan a la presidencia, realmente se olvidan de todos los compañeros que anduvieron sufriendo en campaña. Hay muchos compañeros que están en la presidencia, no me van a dejar mentir que eso es lo que pasó, por ello yo me había perfilado como candidata a la presidencia, porque quería yo hacer un cambio verdadero para San Pedro Jicayán. Ahorita en la página que se creó aquí en Jicayán, están diciendo que nosotros los del PRI, con Alianza y Morena, nos íbamos a reunir para quemar las urnas. No me voy a prestar a tan cosa tan fea para el pueblo, yo no me voy a prestar al juego de estar quemando, de estar vandalizando a mi gente de San Pedro Jicayán, mucho menos a la gente que son militantes y simpatizantes del partido. Me voy a mantener hasta el momento, así como me he mantenido, al margen que he opinado de manera muy respetuosa y muy sensata. Pero también quiero decirles y pedirle el apoyo al gobierno del Estado, así también a las dependencias de gobierno, hablando del INE, del Instituto Nacional Electoral, que se revisen bien mañana, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana se va a hacer el reconteo y la revisión de las urnas. Nos comentaban de que tres actas efectivamente son visibles y están para acotejarse, pero en sí 12 casillas va al reconteo porque no cuadra tanto el número de votantes como de boletas, así también no son visibles ni palpables los números. Hay remarcaciones en las actas y por ello se va a llevar el reconteo. Pero también quiero decirles, ciudadanos y ciudadanos, por ahí escuché a la hermana de Leonardo Silva, la señora, no recuerdo el nombre de ella, el día de ayer estaba en el INE, ofendiendo a nuestra gente. Yo creo que es momento que ya no dejemos venir a gente de fuera, a que venga a ofender a nuestra gente en el municipio de San Pedro de Jicayán. Ahora, por ejemplo, Leonardo Silva viene a vandalizar el municipio de San Pedro de Jicayán. A lo largo de que unamos fuerza para el progreso de San Pedro de Jicayán, lo único que siempre ha hecho ese señor es venir a dividir el municipio de San Pedro de Jicayán. Ya no hay que permitirlo, ciudadanos. Hay que hacer las cosas bien. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros derechos, hacerlos valer, pero de manera respetuosa. Estoy en total desacuerdo con lo que hizo el licenciado Leonardo Silva Palacio. Yo, en lo personal, le digo al presidente del Consejo Electoral Municipal, que proceda legalmente. ¿Por qué? Porque fueron hasta su casa a intimidarlo, a sacarlo de allá para que viniera a abrir el Consejo. Entonces, yo creo que él, como abogado, conoce los lineamientos, conoce todo y por qué se presta a esto, a estar vandalizando, a estar intimidando a nuestra gente. Yo, en lo personal, les pido a mis compañeros, candidatos del PRD, candidatos de Nueva Alianza, que se limiten. Por favor, les pido de que no traten de intimidar a la gente. No hay que confrontar a nuestros paisanos, porque somos misma gente de nuestro municipio. Leonardo Silva no vive aquí. Él se va y va a dejar el problema de San Pedro de Icayá, como lo hizo cuando fue lo de la sección 22, como lo hizo con otros temas que sabemos en San Pedro de Icayá. Pero, a largo de apoyar a nuestro pueblo, siempre ha venido a dividir, siempre ha venido a confrontar a nuestra gente. Por ello, le pido a todos que compartan mi video, que no crean todo lo que dicen en las páginas, que vamos nosotros los del PRI a quemar urnas. No, señores, yo creo en la democracia, pero también estoy un poco molesto, porque se suscitaron muchos incidentes. Así también, yo levanté una denuncia en contra de dos partidos políticos el día domingo 6 de junio, porque no es posible que ellos, a plena luz del día, compraron votos. Estoy hablando de Nueva Alianza, estoy hablando del PRD. No se vale, ¿por qué? Porque realmente nuestro pueblo va a seguir en el rezago social, va a seguir en la pobreza, va a seguir en un mal gobierno. ¿Por qué? Porque vendieron su dignidad, vendieron sus principios. Siempre buscan los ciudadanos el beneficio personal, mas no piensen en las futuras generaciones, no piensen en el bienestar de San Pedro de Icayá. Bueno, muchos comentarios por ahí me tiran y todo. Le agradezco lo que están haciendo, mi conciencia está tranquila. Si tiene alguna persona pruebas, puede exhibirlos, puede decirlos, pero realmente son personas que hablan sin fundamento, sin principio. Y yo soy de las personas que siempre ha dado la cara en público, ha dado aclaraciones en varios temas de mi candidatura. Por ello, ciudadanas y ciudadanos, les pido de que esta elección la tomemos de manera consciente, de manera razonable, que ejerzamos nuestro derecho como candidatas y candidatos, militantes y simpatizantes de cada uno de los partidos. Pero que no vandalicemos a San Pedro de Icayán, que ya no haya problemas en San Pedro de Icayán, porque siempre a Icayán lo han identificado como un pueblo de problemas. Entonces, yo creo que hay que limpiar nuestra imagen, ciudadanas y ciudadanos, los que me están escuchando, amigos y amigas, profesionistas, que me duele ver allí peleando, hablando mal de la gente, aferrándose a un puesto. Como profesionistas, nosotros tenemos muchas fuentes de empleo, o sea, no hay que aferrarse, compañeras, compañeros, hay que hacer uso de conciencia. De nada sirve que tengamos una formación académica, si nosotros somos más ignorantes que la gente que tiene primaria y secundaria en nuestro municipio. Por ello hago este video, para que sepan ustedes que el día de mañana nosotros, yo en lo personal, me voy a presentar en el INE para ver el reconteo, pero de manera pacífica. Sí, pues invito a la ciudadanía a que hagamos conciencia de que no vandalizamos el día de mañana todo este conteo que se haga de manera pacífica, y que si hay alguna inconformidad de alguno de los partidos, pues que hagan valer su derecho una denuncia, una demanda en materia electoral, por inconsistencia legal de los votos. Nosotros vamos a proceder también a hacerlo, pero de manera propia, de manera responsable. Entonces, por ello, ahorita subieron un video, donde ponen de que el PRI, el Nueva Alianza y Morena, nos íbamos a unir para quemar votos. Eso es mentira, desmiento eso, simplemente nosotros nos vamos a pegar a derecho, no vamos a pegar a las leyes como debe de ser. Así que, pues les dejo la gran tarea, de que no tratemos de dividir más el pueblo. Me estaba olvidando, que muchos participaron como candidatos a la presidencia municipal, me refiero al licenciado Antonino, que estaba por Fuerza por México, tanto que criticó, tanto que estuvo subiendo videos, atacando y todo. Y el día de hoy me sorprende que ahora no suba ningún video, opinando referente al tema de esta elección. Mucho menos, también estoy muy molesto, ¿por qué? Porque supone que él sabe perfectamente como abogado, que debe de estar un representante de su partido, en el consejo municipal, cosa que él no cumplió a él, nada más únicamente utilizó al partido Fuerza por México, para ser su estándar de él, y únicamente estar criticando, estar hablando mal de los otros compañeros. Entonces yo creo que como profesionista, no debe de hacerlo, y pues ahorita me sorprende, porque yo le invito para mañana que llegue el licenciado Antonino, allí al consejo municipal electoral, para que vea cuántos votos sacó, cómo está el proceso. No quiera decir que porque sacamos 20, 30 votos, no tengamos el derecho. Es nuestra obligación participar dentro del consejo electoral, saber la información, qué está pasando dentro del consejo. Entonces, LIC tiene una gran tarea para que el día de mañana, a las 8 de la mañana, se acerque, vaya su representante de partido, a escuchar a todo el proceso que se está llevando. Entonces, ciudadanos y ciudadanas, les dejo esta tarea, para que analicen, de verdad que siempre lo he dicho, no hay que aferrarse al puesto, no hay que aferrarse a la presidencia. Si la decisión del pueblo fue darle su voto de confianza a una persona por mil pesos, es lo que el pueblo decidió. Y vamos a respetar lo que digan las elecciones, perdón, la íbamos a respetar siempre y cuando hubiera legalidad. Pero hay muchas irregularidades, por ello no acreditamos esta elección del 6 de junio. No la acreditamos porque tampoco vamos a permitir que se retome legalmente quien vaya a ganar, ya sea Alianza, cualquier partido. Pero como no hubo legalidad, nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos, que lo tenemos. ¿Por qué? Porque realmente fueron muchos factores a que no se cumplieron en esta elección. Por ello, yo como candidata a la presidencia municipal, no acredito esta elección y vamos a buscar los medios correspondientes para la impugnación de esta elección. Pero lo vamos a hacer de manera legal, de manera responsable, sin afectar al municipio de San Pedro. Tenemos esa gran tarea para no empezar a pelear con nuestra gente, a discutir, porque recuerden que la elección es únicamente en este tiempo. Mañana pasado volvemos a ser paisanos, amigos, compadres, de todo. Entonces, no hay que tomar muy a pecho la política. Sería todo de mi parte. Analicen mi video. Muchas gracias. Gracias.